hola la inversionista cómo estás el día de hoy como todos los días nuevo vídeo en el canal y el día de hoy vamos a hablar de buena aventura así que vamos con el análisis bueno como siempre vamos a analizar el sector los números y por supuesto vamos a ver los gráficos y la proyección que le vamos a dar a esta acción cuál es la proyección que estamos determinando a través del análisis ok muy bien vamos a la página de la bolsa de valores de lima recuerda que acá vas a encontrar la descripción de la empresa pero como siempre si se trata de una empresa minera cuáles son los tips que te ha dado exacto que analices la materia prima y que también analices los proyectos mineros y también el otro tip donde se encuentran estos proyectos mineros muy importante también conocer eso puedes entrar a la página web de la empresa y acá puedes ver las operaciones y los proyectos que tienen mira hay una sección del inversionista acá tienen los productos como tengo que extraer las operaciones mira aquí están todas las operaciones y los proyectos bueno varios 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 información que vas a tener ahí de la empresa también pues vas a descargar por ejemplo los reportes los kits del impuesto el kit del inversionista donde está toda la información bueno está todo todo en la página web recuerda yo simplemente te estoy mostrando la oportunidad tú eres la persona que decide si es que vas a invertir o no y si quieres aprender cómo hacerlo ya sabes todo esto lo vas a aprender en el curso taller de bolsa de valores precio por acción de buena aventura 7.30 el precio por acción importante conocer los números de la empresa muy importante conocer los números de la empresa recuerda que toda esta información ya la tienes detallada en el curso taller de bolsa de valores tienes el archivo de análisis financieros donde vemos pues los beneficios netos de la empresa los niveles de deuda los niveles de liquidez muy importante conocer eso tiene muy buenos niveles de liquidez el tema de la rentabilidad es el que no me no me termina de convencer no me termine de convencer así que hay que seguir analizando lo que podemos esperar el cuarto trimestre para determinar si entramos en la operativa o podemos entrar ahora dependiendo pues de la proyección que le demos a la acción particularmente Creo que son números razonables Hay que ver el tema de las ventas y los gastos Cómo van y también pues analizar La materia prima que extrae Todo eso lo vemos aquí También cuando hacemos semanalmente El análisis por ejemplo del oro Y del cobre Donde hacemos pues la proyección Que tenemos con esos productos Financieros, con esas materias primas Así que muy importante analizar eso Particularmente el sector me gusta El sector que es Esta empresa Buenaventura me gusta el sector Minero, me gusta la acción también La empresa en si, los números son razonables Vamos con el gráfico Y como puedes darte cuenta El precio se ha mantenido en una zona de acumulación En esta zona de acumulación Con la probabilidad de llegar a los 8, 8.06 Y desde ahí impulsar hacia el alza A 9.17 Y por qué no 9.80 He fijado un Fibonacci también Para 9.80 10.90, pero primero mi opinión Personal es que rompe Este máximo de 8.06 Esta zona de acumulación Si logra romper esa zona de acumulación Podemos ver movimientos hacia el alza Por lo menos a los 9.13 Recuerda que es mi opinión personal Así que hay que hacer el seguimiento Podrías entrar desde ahora Y aprovechar el movimiento hacia el alza Pero recuerda que también el precio Podría ir con mucha fuerza hacia la baja Volver a los 6.66 6.65 Y por qué no Pues a los 6.12 Mucho cuidado con ese movimiento Ese retroceso Del precio Pero en sí la proyección Ok Está en una zona de acumulación Con probabilidad De hacer un impulso hacia el alza Si pasa a los 8.06 8.06 8.06 8.06 Es mi opinión personal Muy bien Espero que este video Te haya ayudado Te haya gustado Y si fue así Pues ya sabes Dale un me gusta No te olvides Comparte Comparte la información Con alguna persona Que quiera aprender Sobre el mundo De la bolsa De valores Si quieres aprender todo esto Ya sabes Curso o taller De bolsa de valores Más de 100 videos Para que aprendas A invertir en forma profesional Portafolio Con acciones listas Para que tú ya puedas Empezar a invertir Clases en vivo Para que sepas Cómo se hacen los análisis Paso a paso Y por supuesto Asesoría personalizada Para que resuelvas Cualquier duda Que tú tengas De la bolsa De valores Nos estamos viendo En un nuevo video Cuídate Chau chau